Bienvenidos al Canal de la Bahía, soy Mariela Jaramillo y es un gusto tenerlos nuevamente aquí con nosotros. Como siempre me acompaña Brenda Burgos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa del Canal de la Bahía. Otro proyecto que le cierra las puertas a Johnny Depp. Según informa el medio The Hollywood Reporter, Disney ha bloqueado por completo un posible regreso del actor, nada menos que a Piratas del Caribe. Si los fans mantenían la esperanza de volver a verlo, aunque sea en un cameo o un papel pequeño, ya pueden ir despidiéndose de esa idea. El personaje de Jack Sparrow no aparecerá en ninguna entrega nueva de la franquicia. ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Al igual que sus seguidores, el productor Jerry Bruckheimer barajaba la posibilidad de contar con Depp en una nueva película, pero Disney lo descarta. Disney ya se había alejado de un futuro de Piratas con Depp mucho antes del juicio en Reino Unido. Incluso si aún no se habían roto los lazos formalmente, escribe dicho medio. Esta cosa es real, hijo. Aunque ya hace tiempo sabemos que el lanzamiento de Piratas del Caribe que prepara el estudio iba a ir por un camino muy diferente al mercado hasta ahora, no hace mucho que se habló de la posibilidad del regreso de Depp. En mayo de 2020, se publicó un rumor que afirmaba que la sexta entrega dejaría la puerta abierta para el regreso del mítico pirata. Ahora ese rumor queda desmentido. Todo lo que me has dicho ha sido mentira. De nada han servido las peticiones de los fans del actor que iniciaron un movimiento en redes sociales para que la saga volviese a contar con él. Es simple, si la nueva película de Piratas del Caribe no tiene a Jack Sparrow, no tiene a Johnny Depp, no la voy a ver. Escribía un usuario. En su lugar podremos disfrutar en pantalla grande de Margot Robbie, actriz que lidera el elenco de Piratas del Caribe 6. Este es un nuevo chasco para Johnny Depp, que hace poco también ha sido eliminado del proyecto de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos Tres. En este caso, Warner Bros. dijo claramente que le apartaba del proyecto debido a sus problemas legales y rápidamente recurrió a un sustituto para la estrella. ¡No, Dios mío, por favor, no! ¡No! 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 A pesar de sus grandes actuaciones en filmes como El joven Manos de Tijera, Corazones en Conflicto y Ed Wood, el personaje de Jack Sparrow le valió al actor su primera nominación al Oscar. Este pirata estrafalario ha sido un personaje con el que ha crecido toda una generación. Así que cabe preguntar si el público aceptará o no una nueva película de Piratas del Caribe sin Johnny Depp. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Como si esas cosas pasaran! Si desea poner un anuncio publicitario en este su canal de La Bahía, escríbanos a los Whatsapps que en este momento aparecen en pantalla. Brenda Burgos y Mariela Jaramillo visten en Boutique Diamar que le pone a la moda. Ubíquenos en Chimborazo y Febres Cordero y síganos a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como arroba diamar1614. ¡Fue un gusto haber compartido un programa más con ustedes! Soy Mariela Jaramillo y no se olviden de sintonizarnos a través de José Delgado TV y todas sus plataformas digitales. ¡Hasta la próxima! No se olviden de sintonizarnos todos los sábados a través de la señal de Canal 1 a partir de las 12 horas 30 del día. ¡Hasta la próxima! A continuación, nuestra guía de almacenes y servicios donde encontrará a cómodos precios lo que usted andaba buscando. Si busca Parlantes, somos importadores y distribuidores directos de la marca TWS Profesionales. Además, el innovador parlante TV Hyundai que le sirve para toda ocasión. Si para su mascota se trata, tenemos vestidos, camisetas, zapatos, collares de luz LED recargables y apilas para perros y camas para consentirlo. Guadañas marca PTS a los mejores precios. Motosierra PTS. También licuadoras o Lyser de 3 velocidades y pica hielo. Vienen con un vaso adicional de regalo. Importadora Sierra lo espera en Chimborazo 1409 y Febres Cordero. Importadora Sierra, calidad garantía y buenos precios. Distribuimos al por mayor y menor. De todo para todos. Soestor, accesorios para celulares y PC. Estampados de camisas y carro. Ropa para niños y adultos. Visítanos en la 29 y la Q. Síganos en nuestras redes sociales. Induquímica. Productos químicos de desinfección. Venta de materias primas. Línea cosmética. Línea de limpieza y equipos de laboratorio. Ubíquenos en Esmeraldas 2521 y Brasil. Distribuidora importadora Cherres. Todo lo que busca en plástico. Sillas, bancos, mesas, lavacaras, tachos, piscinas de plástico, cajoneras. Además, ollas de aluminio, vaquillas de porcelana china, juguetes, artículos varios. Distribuimos al por mayor y menor con cobertura a nivel nacional. Ubíquenos en Ayacucho 623 y Rumichaca. En Babaoyo, en García Moreno y Abdon Calderón Esquina. Distribuidora Cherres. La distribuidora de su confianza. Boutique Diamar lo pone a la moda con sus diseños únicos y originales. Somos el almacén oficial de las celebridades y reinas de belleza. Lo que andaba buscando Diamar lo tiene. Ingresa a nuestro Instagram, Facebook o contáctanos a nuestro WhatsApp. Encuéntranos en Chimborazo y Febrez Cordero 33.4. Peluquería Marianela Hair Salon. Destaca tu belleza. Marianela Hernández te espera en Avenida Rodrigo Chávez y Juan Tangamarengo. Parque Empresarial Colón. También en Avenida Francisco de Orellana y Rosa Lince. Diagonal a San Marino. Distribuidora El Pulpo te pone a la moda con lo mejor de la industria nacional y extranjera. Vista elegante y a cómodos precios. Somos distribuidores para todo el país. Si de prendas se trata, distribuidora El Pulpo tiene lo que necesitas. Ubíquenos en nuestro almacén principal. Ayacucho 101 y Eloy Alfaro, esquina. Originales, únicas, económicas, con distribución al por mayor y menor. Somos el Palacio de las Gorras, con diseños que solo aquí lo puede encontrar. Por temporada solicite nuestras promociones especiales. Encuéntrenos en Chimborazo 1118 entre Ayacucho y Manaví. JD Producciones presentó El Canal de la Bahía, la mejor guía televisiva de compras del país.